¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de aquí nada más, como es pan pan. La levadura vamos a echar en un vaso de agua calentita, que no queme, porque la levadura también se muere con el agua caliente. Esperad que abro esto. Vamos a echar una cucharadita de café. Echa un poco más porque se ha quedado demasiado rasa. La disolvemos. Le voy a echar una pizca de azúcar. La levadura le gusta el dulce. No le gusta la sal, ¿eh? No lo mezcléis directamente con la sal. No está muy caliente. Es que si nos pasamos de caliente, la matamos. Me parece que me he pasado. No sé si tirarlo. Lo voy a tirar porque como me cargue la levadura, si la mato... Y este agua está muy caliente. No me he dado cuenta, está muy caliente. Tiene que estar calentito, pero si quema la matas. Voy a repetir la operación. O sea, tiene que ser un agua que podamos tocar, que no queme. Me había pasado. Había echado el grifo, pero es que de mi grifo sale súper caliente. Es mejor perder una cuchara de levadura a perder toda la masa. Y este agua es lo que puedo hacer. Surrender a ti. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you leaving me. You, you make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat You, you hold my world again Your love is all I ever need No one else will fill my heart like you do And there's no more fears left in me I can see you line my way And you're always me There's nowhere I could be All I need is you Feels like I can make it More than I deserve You gave all to me So I can come closer to you Take me in your arms and hold me With your love find my rest And I can see you leading me You, you make me hope again Your love is all I ever need Never knew this love can make my heart beat You, you hold my world again Your love is all I ever need No one else will fill my heart like you do You pull me out of deepest water so I can breathe again I dive into your love so I could feel my breath again Whenever you will call my name I will run to you You give me strength to carry on Pull me into you You, you give my life again You, you give my life again You, you make me hope again You, you make me hope again Your love is all I ever need No one else will fill my heart like you do Fill my heart like you do You, you'll pay my heart You, you make me sleep You, you wear warm I don't know I'll meet your heart Aubergine You, make me feel ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya tengo aquí el pan A ver si veis, hace sombra un poco A ver, lo he puesto en la bandeja que voy a hornear Le he echado un poquito de aceite abajo en la base Le voy a dar un corte, no sé si voy a darle uno así O otro así, o hago uno de cada Uno así Y el otro le voy a hacer así A ver cuál queda más bonito Con una cuchilla queda más limpio Porque el coche, oye, el coche El cuchillo como no corta limpio se ve un poco roto Pero bueno Le voy a meter al horno para que se abra así Qué emoción Está un poco tostaico Todavía está caliente Mira cómo suena Me espera que se fríe un poco y lo abrimos por dentro Eso sí, huele calimenta La harina de pipa se nota un montón Bueno, gentecica, mirad el pan Lo voy a abrir Ya está bien al tacto Ya se puede tocar Abrelo para que lo... Wow, mirad Todavía echa un poquito de humo No sé si lo veis Huele... Es buena idea echarle el pan este de pipas Porque mirad Tiene unas pipas por ahí Y le da un toque de aroma al pan Yo soy muy panatas Está en su punto Está muy bueno A mi marido no le gusta tan tostado Porque él está acostumbrado al pan de marrocos Que suele ser muy blandito Y este al tener la corteza un poco más dura No le hace mucha gracia A mí me encanta Me recuerda a las hogazas de pueblo A las chapatas Así que nada, despedidas especiadas Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Haciendo pan Que hacía muchísimo Y no hacía pan Hoy he hecho otro tipo de pan Más de hogaza Porque aquí nos estamos acostumbrando A comer mucho pan de hogaza Se come menos barra Y... Porque estos los cortamos así también Sirve para hacer rebanadas Para desayunar O sea, como que es más No sé Más de pueblo Hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz